espectacular victoria del real madrid 91 a 95 con un mario gesson ya superestar arrancamos qué pasa chicos muy buenas pues vamos a analizar esta victoria sensacional del real madrid ante el conjunto monegasco 91 95 ante un equipo que así a bote pronto en esta temporada le considero candidato a estar en final four equipo súper peligroso ritmo muy alto muchos anotadores a muchísimos puntos muchos lanzamientos te obligan su casa muchas cosas en un ambiente difícil y con un arbitraje la verdad que tremendamente casero y aún así hemos podido ganar gracias a una magnífica labor competitiva del real madrid creo que ha habido varias claves obviamente algunas negativas pero la mayoría positiva porque ha ganado lógicamente situaciones de rebote tanto en ganancia como en pérdida al final el madrid ha sido superior en el rebote con diferencia importante creo que eso ha sido elemental segundas opciones cuando el juego no fluía también las pérdidas de balón ha sido la espada de damocles que ha tenido de nuevo el real madrid eso en cuanto al gran punto negativo que creo que ha tenido el real madrid era súper importante edificar una buena defensa sobre mike james la cual ha mejorado mucho en la segunda parte con respecto en la primera que ha tenido momentos de hacer absolutamente lo que quería creo que en el último cuarto sobre todo ahí se han marcado mejores diferencias defensivas también la entrada de hanga en ese aspecto creo que nos ha dado un punto mayor de intensidad y defensa a su organizador y creador de juego es verdad que liokou ha hecho cosas en la primera parte alfa diálogo ha sido un buen buen escudero para mike james pero estaba claro que el partido pasaba por intentar cerrar a mike james y luego en la lucha pues con john brown muneke y todos estos no que tienen jugadores súper físicos y versátiles en el puesto del 4 pero por supuesto todo todo lo que tiene que ver con el factor decisivo a la hora de romper ha sido mario gesson ya que nos ha mantenido con vida en su mejor partido como jugador del real madrid con 30 puntos 34 de valoración con seis rebotes con tengo aquí las estadísticas seis asistencias cuatro pérdidas es verdad porque era también de los que más se arriesgaba en ciertas situaciones pero un espectáculo 6 de 10 en triples 5 de 7 de 2 tremendo espectacular pocas veces he visto ya un jugador del real madrid en euroliga marcar tanto impacto en un partido a domicilio insisto ante un equipo que no es cualquier cosa es uno de los mejores equipos de euroliga este año con una muy buena inversión un muy buen equipo muy bien trabajado con un gran nivel ofensivo sobre todo y creo que gesson ya había hecho un partido descomunal y parece que es simplemente encontrarlo chus mateo lado a más protagonismo más balón más juego se siente más importante y lo que antes te daban defensa desde el esfuerzo defensivo que sigue dando rebotes defensa mixta a jugadores más alto más pequeños ahora también tiene el impulso de que se siente líder o jugador importante por momentos del real madrid siendo una de las estrellas que tiene que ser del equipo que para eso se le fichó y es un jugador que no vamos a descubrir las condiciones y la calidad que tiene tienes que hacerle entrar en la dinámica y las últimas dos semanas pues ha pasado de ser un jugador más secundario vale dejando buenas notas pero siendo un secundario a ser un jugador de primera línea primera espada de todo un real madrid eso es lo que queremos de mario gesson ya que es un jugador con cuerpo y físico en ebea y con cabeza que no le da para la mejor liga del mundo pero que sí le da para ser diferencial en europa y menos mal que tiene esa cabeza porque si no estaría haciendo carrera en la mejor liga del mundo con esa cabeza aquí es de los mejores aleros de europa y gracias que le tenemos para mí un fichaje magnífico que siempre ha apoyado y este partido refrenda lo que sabemos todos lo que le hemos apoyado siempre que tiene una calidad absolutamente distinta al resto de jugadores de euroliga ya la musa también muy importante con 14 puntos partido muy destacado el de el de llana 13 puntos de gaby de que ha estado en la brega en en el rebote nueve rebotes de gaby 13 puntos bueno gaby de que además en estos partidos el torto se suele se suele motivar mucho es un tío con un carácter ganador brutal que lo necesita el real madrid en este tipo de encuentros y también hoy ha sido un partido muy importante ante una situación difícil problemas para tus dos centers has jugado mucho sin tu gran referencia por dentro que es tabares has tenido que utilizar a cornelia y que hay pichipicha pero sobre todo ya buss el que ha tenido que el testigo de poaria que tampoco ha podido competir por faltas y no sé si algún problema físico pero hemos tenido que jugar con un small ball sin tabares cornel y no está haciendo un buen partido los rebotes mal en el cierre defensivo mal y cualquier tampoco ha podido jugar entonces ya buss el acogido ese testigo en la zona y gerson ya buss el estadísticamente no va a aparecer entre los grandes jugadores del partido aún así cinco rebotes nueve puntos para un 16 de valoración gran partido un gerson ya buss el que venía a hacer un gran partido por dentro en la zona frente a pan atinaicos y hoy lo mismo porque ha fallado tres triples pero ha anotado tres de tres en tiros de dos y por dentro ha hecho pupita cuando ha podido cuando ha tenido situación para hacer daño en rebotes o en giros rompiendo a dante hall monte yunas al que tuviera lo reventaba en potencia en las jugadas concretas que ha tenido que concluir ya buss el el extra sval bieler van muy bien en este partido y en el puesto de base hemos tenido muchos problemas como no hemos jugado con cuatro bases nigel williams gos que ha hecho un partido lamentable el peor claramente del real madrid en esta noche hay que decirlo me gusta mucho a nigel pero ya está fatal con pérdidas de balón que han hecho meterse en el tercer cuarto a las mónaco luego bueno sergio rodríguez muy poquita cosa no ha hecho nada especial en la creatividad y en defensa era una tortura verle con mike james cosas de chus mateo que le pone con mike james pero en ataque no estaba respondiendo en cambio jul con esos diez puntos y con la secuencia de tiros importantes en el de la segunda parte ahí sí que jul ha tenido esa determinación que en un momento te podía equilibrar que en defensa pues obviamente tampoco podía parar a mike james chus mateo se basa todo en defensa individual en cambios mismatch pequeño grande que la gente vaya contribuyendo unos con otros en eso gente como jul o el chacho si no le metes una defensa de ajustes zona caja y uno algo tipo defensas de sergio escariolo para protegerlos pues obviamente sufren muchísimo y hoy han sufrido mucho ante uno de los mejores bases de la competición y más eléctricos entonces hay problemas anterior problemas con o cobo también por momentos pero sobre todo con la gran estrella mike james la clave qué solución parcial ha hecho es mateo alan hanga que ha empezado más la primera parte pero que en la segunda ha metido un par de triples muy importantes y ha dado algunas defensas que le estaban dando aire y oxígeno a un real madrid que necesitaba hay un paso al frente y el único que estaba para poderlo dar frente a mike james en algún momento era alan hanga que encima también ha metido sus puntos importantes en un momento determinado como jugador experimentado que es así que yo estoy muy orgulloso del carácter mostrado mental de la eficacia que hemos tenido en el en el tiro 45% en tiros de 3 64 en tiros de 236 rebotes que hemos cogido las 18 pérdidas el gran talón de aquiles de este equipo desde el principio de temporada nada nuevo bajo el sol lo bueno es que con todo y con ello también ha generado bastante estrés por momentos en la segunda mitad sobre todo al mónaco a un gran equipo con muy buen nivel técnico de su de su equipo exterior de sus jugadores exteriores y aún así lo dicho con un arbitraje calamitoso y súper casero ha sacado este partido para seguir coliderando la máxima competición continental un real madrid que a mí cada día me da mejor pinta creo que chus mateo está consiguiendo ahí con gesson y hacer que el equipo crezca gabide que está muy bien ya buss el también ha dado un paso al frente ya la musa sigue siendo vital en las anotaciones en defensa un problema porque sus piernas defensivas son las que son y la implicación de él a veces es la que él cuando se implica un poquito más ahí lo agradece el equipo y lo notan los rivales porque musa en ataque es diferencial pero en defensa a veces en lo negativo también pero cuando se pone es un tipo que sin ser de los mejores defensores exteriores al menos no se nota un socavón aún así es un jugador que me encanta me apasiona por lo mismo que son ya los bráteres que os voy a contar dos pedazos de jugadores que son de lo mejor de la euroliga de lo mejor de europa y que hacen que el real madrid tenga un talento en esa línea exterior increíble y que se puedan superponer varias posiciones mezclándolos con gabidec todos hay en el 342 se mezclan entre todos y tienes un equipo que puede hacer muchísimas alternativas defensivas que es lo que quiere chus mateo para ayudar muchas veces a los bases que sabe que son los que peor defienden tanto jul como chacho rodríguez o sea que eso es lo que os puedo decir de este vídeo análisis del 91 95 victoria del real madrid y que me deja con mucha alegría sabiendo que el equipo sigue progresando adecuadamente y demostrando que es candidato fiel a la euroliga más allá de los problemas que tiene que sabemos es un equipo con una plantilla larguísima con muchísimas opciones hoy no estaba rudy fernández chico es un jugador clave en cuanto a lectura de juego pero tienes muchas opciones tienes muchísimas alternativas y si chus mateo sabe calibrar y hacer ese ese encaje de bolillos ese encaje de piezas bien perfecto hoy con problemas de faltas de tus centers ha sabido hacer un buen small ball y que los 4 hagan de 5 bien caso de ya bus el deck también ayudando muchísimo ahí en la zona aunque hayas tiene problemas en el rebote defensivo en algún momento también en ofensivo las equilibrado así que fenomenal chicos muy contento dejarme vuestra opinión del partido que os ha parecido esta excelsa victoria del real madrid en mónaco que os ha parecido el partido de mario que son ya a mí me parece de los mejores jugadores de euroliga a nivel aleros no tengo género de duda y que tiene unos conceptos de baloncesto que muy pocos jugadores tienen y que nos va a dar muchas alegrías esta temporada y que me parece un fichaje tal y como dijimos en pretemporada tanto el de musa como él que son jugadores garantistas de muchas temporadas de gran calidad todavía jóvenes mario menos 27 años pero musa 23 queda mucho baloncesto y con estos brates pues podemos ir al fin del hasta el infinito y más allá eso lo que pienso yo dejadme vuestro comentario nos vemos en el próximo vídeo chao chao